Quienes incluyen en su cesta de la compra los productos bio o eco, aquellos que no se han elaborado de forma artificial. Pero estos terminan siendo un 216% más caros que los equivalentes a los de la marca blanca. Terminamos de llenar nuestra cesta de la compra y enseguida descubrimos en cuánto se encarece. Entramos al supermercado, pero a uno distinto. Este, un supermercado ecológico. Y para entender qué son estos productos, lo explicamos de una forma sencilla. Todo lo convencional que diríamos que trabajaban nuestros abuelos, que no le echaban nada que química, pues eso. Quienes incluyen en su cesta de la compra este tipo de alimentos notan como su precio es algo elevado. Sí, es más caro, pero a ver, la demanda también es menor. Rocío es entrenadora personal y los productos eco forman parte de su dieta. Como nos nutrimos, determina, va mucho más allá de tu aspecto físico, o sea, determina un estado de salud. Y ella es consciente de ese coste extra. Sí que se te puede encarecer unos 20 euros. Veamos más ejemplos. Un arroz de marca Blanca tiene un precio de 1,52 euros y uno eco de casi el doble. Lo mismo ocurre con los garbanzos, el yogur, la harina o la levadura. Los precios que más se encarecen son los que tienen que ver con el cuidado personal. Por ejemplo, esta crema hidratante tiene un precio de 10 euros. La tradicional de marca Blanca tiene un coste de 5,53. La Ocu plantea distintas soluciones, como un IVA superreducido del 4%, una información adecuada sobre los productos o políticas públicas para impulsar su producción. Es muy importante potenciar productos locales. Y conseguir así que la sostenibilidad no sea un lujo.